Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurro del Papel Mirad, hoy os voy a enseñar, ya sabéis que fui a la Feria de Creativa de Armilla en Granada y os voy a enseñar lo que allí compré hice dos talleres con Tina Gómez que la verdad es que muy bien, que me gustaron mucho no os puedo enseñar nada del taller porque lo tiene Carmen porque no eran míos, bueno, los materiales tampoco eran de ella eran prestados de las niñas que estaban allí, pero en fin os voy a enseñar lo que compré allí mirad, le encargué a esta mujer que me trajera porque tengo que hacer un álbum, un álbum, bueno, un álbum y libro de firma me trajo 40 cartulinas tipo Canson, blanca tipo Canson porque las Canson valen muy caras y esta tiene el mismo gramaje, es igual de buena y bueno, me va a servir y le compré a Tina este kit para meter que es como una cajita para meter el libro de firmas que voy a hacer ahí, ella tenía allí uno medio AC y yo le saqué fotos para fijarme a ver cómo se montaba y tal, porque esto lo único que tiene es saber dónde va el A, el B y el C y entonces pues eso es lo que me traje después, ¿qué más? mirad, la feria de Scrap no había casi nada la verdad que había tres están creo que estaba Amelie ahorita el de Scrap Motril y había otro más que no recuerdo cuál era ¡Gracias! 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 pero todo lo demás era Power Power, 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 Power por todos lados entonces había muchísima gente que hace Power había muchísimas cosas preciosas hechas de Power a cual más bonita pero nada se vendía se vendían los kits y yo no hago Power así que si te gustaba algo pues no podías comprar nada vamos, si sabes coser sí, pero yo sé coser es lo imprescindible así que había una tienda que fue donde compré que me gustó una cosilla o dos y mirad compré estos cencerros que compré dos son muy chiquititos pero a mí es que los cencerros me encantan y compré dos la verdad es que como es feria de Scrap no merece la pena pegarse el viaje para ir hasta allí no merece la pena la verdad bajo mi punto de vista si eres scrapera si eres pahotera sí, porque hay muchísimos compré dos de color pues natural porque estos son los cencerros tal cual compré estos carretitos que son minúsculos valían a 0.25 y compré cuatro pues no me parecieron baratos mirad compré estas maderitas precisamente para para el libro bueno para el libro de primera comunión vosotros no me entendéis para el libro de firma compré este que es un angelito y creo que compré otro angelito más que ahora aparecerá aquí está mirad estos dos son botones pero bueno yo los voy a pegar así que estos dos para el libro de primera comunión compré este conejo de madrita que también es un botón muy bonito con un corazón ahí muy bonito compré estas dos mini 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 casita mirad que chiquitina me gustó porque son súper chiquititas y compré estas dos todo esto es para gente de que pin no sé para power creo yo porque allí no había nada de scrap pero bueno como esto nos vale este bolsito que es como de power compré esta esta y esta que dicen estas tijeras pertenece a y para que escribas tu nombre ¿veis? una para mí y estas dos para regalar esta la rosa para mí y estas dos para regalar ¿qué más? mirad me compré esta aguja de crochet del número 8 creo que fue la que yo coge 4 del número 4 porque bueno el crochet ese que le doy de vez en cuando pero apago no mirad que mona está pintada que tampoco es que y lo compré en una chica que era canaria se llama creaciones mir la y mir mirad que mona ¿veis? está pintada y me gustó es del número 4 y le cogí una porque ya había cogido de la acción unas de aluminio y dije bueno por el hecho de la tontería de que bueno que era muy bonito el que me gustó el contraste ¿qué más? mirad compré esto que vale para poner las tijeras a ver si tengo aquí mi mini tijera ¿veis? que lleva ahí y esto se pondría así y esto se cuelga pues por ejemplo de la mesa o de cualquier lado ¿veis? lo decoráis lo pintáis ahora mismo está sin pintar ¿veis? y se pueden poner y cogen más de una por aquí veis que sale el pico de las tijeras y me pareció mona y los cogí cogí una 6 euros que esto sí que me acuerdo ¿qué más? a ver en otro sitio una chica ah bueno esta chica por la compra me regaló esto que pone crear de granada de ¿veis? esta maderita pirograbada ¿qué más? en otra chica mirad compré esto que es perfume textil y huele a talco lo pone ahí a talco y huele muy bien muy bien y me gustó vale no es barato 14.50 y me compré ese tarro ella me regaló esto que viene a ser son de plástico ¿no? pero a que os recuerdo a las de corcho estas que nosotros compramos ¿eh? que a las de corcho estas que nosotros compramos que solo con respirar se mueven y vienen perfumadas este viene con el perfume soft baby sagún soft baby esta y es por ejemplo para echarla en una bolsita de tul se meten dentro la metes dentro del cajón de la ropa íntima de los cafetines y las pone allí y huele y esto que también compré que huelen a talco ¿veis? y esta vale 3.30 es que son iguales que esta solo que el olor es distinto y el color bueno y después ya me regaló esta que es su tarjeta que es lleva semillas que esto se echa en una maceta y no sé si te sale en margarita plante este ¿ves? se parte se la riega se plantan y salen margaritas últimamente veo muchas cosas estas cositas que veis son las semillitas y deben de salir plantitas flores ¿veis? esta no huele a nada pues se acabó esto fue todo lo que yo cogí en Crearte ya veis que de crack quitando lo que tengo que hacer de comunión yo no compré nada más porque es que a Meli a Meli ahorita si que tenía algunas cosillas pero la verdad es que estaba tan desencantada de la feria que tenía ganas de irme y pasé vi cosillas pero dije ahora vengo y se me olvidó quería irme de allí y de allí me fui al primar del Nevada y a comer y mientras siga siendo así como yo no hago para las de Power está genial pero para las que no hacemos Power y tan poquita cosas de crack pues la verdad que a mí no me merece la pena pegarme la fecha que me levanté a las 6 menos 4 de la mañana échale el madrugón la gasolina el hotel la comida a mí no me trae cuenta y había 3 stands de crack entonces y uno de ellos ya yo voy de vez en cuando y hacía poco que había ido y le he hecho una compra que no sé si la habréis visto o lo vais a ver entonces para las que hagan Power está genial preciosidades pero para que hagan crack yo la verdad es que no le veo el chiste no le veo el chiste porque por eso porque se te va un pico entre comida hotel gasolina madrugón no espero que os haya gustado es que no compré nada más esta tienda tenía muchas madridas muy bonitas a mí las mini 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 me encantaron pero no había más porque yo aquí no iba a comprar Power no tengo nadie que me guíe en mi vida he hecho Power así que ya está pues nada espero que os haya gustado lo poquito que compré ya os digo si le dais al Power muy interesante la feria es muy interesante si le dais al Scrap pues no bajo mi punto de vista después habrá gente que diga que es maravillosa que esos tres están estaban estupendo muy bien pero yo no chicas os dejo un beso cuidaros y hasta la próxima chao lo que sí que el segundo día no el primer día por la tarde creo que fue sí el viernes por la tarde pues vino a verme a la feria Merche de Bagheera Scrap y me llevó a dar una vueltecilla por allí por los alrededores no muy lejos por Granada bueno por los bazares de por allí cerca y estuvimos haciendo unas compritas que bueno encontramos esto que yo se lo vi a ella y me gustó mucho y entonces me compré este y este esto es de bazar que más encontré en el bazar este tul que también me pareció muy bonito no es tul es más bien como una redecilla porque si es un tul es un tul enorme de grande vale mirad los agujeritos que tiene pues yo me compré este que vale 2,29 y este a ver que me pareció también muy bonito y después chiquitines cogí estos dos este color salmón y este rosita que también me gustaron mucho Merche un encanto tenéis que visitar el canal el canal es baguera y bueno pues estuvimos tomándonos una coca colita y tal también allí en el bazar yo cogí estas telitas ah no estas de Teddy porque también estuve después mala del Teddy ella me hizo me regaló pues si lo encuentro lo enseño aunque ella me dijo no voy a decir que yo te he regalado nada digo bueno pero si estuvo el detalle me regaló esto que os lo enseño ahora más cerquita igual que ese había en rojo que está por aquí lo que pasa es que estoy ordenando todo y para ordenar todo yo necesito medio día y después ya me da pereza grabarlo y ya no lo grabé vale bueno pues ella me regaló esto igual que esto habían unos rojos que no sé dónde lo metí estaban aquí encima de la mesa lo prometo y bueno también yo cogí mira cogí esto cogí dos de estas de cine este de caracol ya lo he tenido yo estoy mirando por si sale el de ella lo de ella pero no que lo voy a colocar y estoy sacando entre que estoy sacando caja para colocar cosas y tal pues es que no lo veo cogí esto para hacer la fresita esa la fresita o la florecita esa y creo que y bueno y ella me regaló el otro pero el otro no sé dónde le he puesto palabras no tengo ni pajolera pajolera no sé eran otros botones como esto pero en rojo muy pero no son los tan eran iguales pero en en burdeo y como tengo toda la mesa que estoy colocando cosas pues no sé dónde los pongo que una es así no es de otra manera no sé cuando aparezcan os lo enseño porque es que no lo veo y probablemente lo tenga delante de las narices pero no lo veo me regaló otro iguales que esto y de y creo que me regaló algo de esto no sé si me regaló es que ya no me acuerdo y ya han pasado días la cabeza la tengo a las tres menos cuarto de la tarde y estoy empezando a pensar que ya no sé se me va la olla un montón en la feria Tina Gómez a las que hicimos el taller por la mañana nos regaló un marquito que no lo tengo que se lo quedó esta mujer Carmen de Scramotril y por la tarde me regaló esto o nos regaló esto a las que estábamos haciendo el curso y yo me lo guardé dije este para mí porque yo estaba haciendo el cursillo y dije este para mí no os podéis creer de verdad sinceramente que no sé dónde ha ido a parar no sé las manos por medio todo por medio pero no lo sé no sé y ahora sí random os voy a enseñar vale que cogí del bazar estas cuentecitas chiquitina en dorada cogí esta mezclilla de hojitas de otoño estos cierres de mosquetón también los cogí en plateado que lo he dejado allí en Málaga y estos en plateados también cogí más cosas pero ya os digo que probablemente ni la enseñen porque es que no sé dónde pueden estar es que cuando aparezcan ya ha pasado el tiempo y ya no ya no os voy a enseñar también cogí no sé dónde no sé dónde lo he guardado pero no sé dónde bueno deciros que también he pasado varias veces varias veces por Teddy y en una de las veces pues cogí esto este de color rafia y este blanco vale que me costaron un euro cada una esto también lo cogí en Teddy que estaba a 55 céntimos porque ya veis cómo está pero como a mí no me importa porque yo no lo lo voy a quitar yo voy a utilizar las perlas por otro lado pues las cogí a mirar y esto que se lo vi a la vida y encontré en Málaga una 50 céntimos una y me dice la muchacha pero si ayer había aquí un pilón que os voy a venir y han arrasado una encontré y esto lo quiero esto y esto lo encontré y encontré solamente esta a 50 céntimos me dice si ayer estaba todo lleno y oiga pues ya no hay la quiero para para Halloween las naranjas y negras me gustan para Halloween y esto también 50 céntimos en el prima de Nevada me compré el gorrito que ya lo habréis visto en Instagram compré estos dos mira de mango costaban a 1,80 y me gustaron y dije ala pues me he llevado uno para cambiar el olor ahora cuando cambie la ropa de invierno es de cerámica compré dos y bueno chicas si lo puedo sacar porque esto es muy difícil está bien cerrado para que no se para que no se rompa a ver dónde tengo yo un cote es que cuando vengo vengo súper despistada estuve también en estuve también en Madrid en el Primark de Madrid también compré muchas cositas pero no me acuerdo lo que compré no de scrap tampoco dejó un deco compré una maleta así que mira esto huele a mango y es muy bonito a mí por lo menos me gusta y aquí en esta cajita se supone que habrá esto lo que pasa que hay que tener cuidado porque si se os cae de la percha como es cerámico se rompe esperad que no voy a salir mira y después cuando se le vaya el olor huele muy bien huele a mango cuando se le vaya el olor pues se puede pintar ¿ves? que suena que se rompe vamos pues compré dos los dos son iguales tienen el mismo dibujo había de más olores había muchísimos ¿qué cogí más? pues cogí más cosas de textil sobre todo pero ni idea a dónde pueden estar en la maleta no así que no sé este y cogí este y este no si me lo clavo será estos dos son el mismo ¿eh? me pasa que así que ahora cuando cambie ya os digo en la ropa de a la ropa de verano porque aquí hace un calor ya de espanto yo miro para arriba y miro el ventilador ya mismo le doy una lavaera y lo pongo y que yo sepa pues sí más cosas que compré encontré esto en el Teddy un euro mirad que flecha me apañé valía dos cincuenta a un euro y lo compré para poner el rincón del café y en Teddy también compré a ver si lo encuentro este está destrozadito pero se puede arreglar ¿veis? una me la cargué yo esta me la cargué yo esto es que se le ha caído la pintura y lo voy a hacer individuales no lo voy a hacer así en tren no me gusta compré esto costaba un euro pero los quiero coser y y hacer los molluditos ¿qué más? y que yo sepa que yo vea por aquí pues creo que ya está ah no miento mirad esto ya quitas todo esto me lo encontré estoy tomando un té de violeta que está buenísimo pues ya os lo he dicho yo siempre que vengo me acerco a la violeta a comprar caramelos de violeta mermelada miel nos gusta mucho la miel venga pues vamos lo compré la violeta de Madrid mirad todo esto este canastito me lo encontré en la basura es mala y está nuevo precisamente en la feria de allí había un stand que hacía cosas con alambre mirad está hecho con alambre y con paja con rafia mirad compré también esto que son tipo mandala como no me acuerdo donde guardo las cosas compré esto que eran pelotas de distintos deportes mirad compré estas flores parecen migas de pan son cuentas traen dos cuatro seis esto también allí mirad compré esto que ya vienen con el cancamito puesto costaban un euro esto en bazares varios como las bolitas que os he enseñado antes pequeña pues esta en grande a mí me recuerda esto al bombo de la lotería de navidad de verdad que me voy a cerrar esto que me da miedo yo tengo aquí un té está buenísimo mirad cogí dos de mandala a 90 céntimos que más creo que estas flores ya os las he enseñado esto de la acción si esto os lo enseñé vale cogí las mismas bolas estas doradas pues emplateadas pero emplateadas nada más que este tamaño no había otro mira aquí está lo de bagheera ves que yo decía no lo he metido mirad esta son botones en rojo y había otras verdes pero además que quedaba una y ella dice esta me la había quedado yo digo claro si la has cogido tú tú la has visto y esto también lo compré que fue como son cuentas y parecen gotitas de agua encontré los aguacates pero estos aguacates los vamos a abrir yo lo he estado mirando a ver dónde tenían el agujero y yo creo que cuentas no son yo no le he visto los agujeros jamás traen cuatro compré dos paquetillos y yo no le veo el agujero por ningún lado no esto es del mismo fruto pero como no sean para pegarlo son de plástico pero yo no le veo para engarzarlo nada esto está ciego no son poquititos de ahí no sé como no sean para pegarlo eso sí pero pero para otra cosa creo que no mirad encontré estas mariposas y las compré de J.I.E yo de estas no tengo son holográficas son muy monas vamos a dirlas de todas maneras tengo que hacer todavía los inter de Pascua porque el último que me han dado ha sido de San Valentín ahí va mirad traen rosa en amarillo en celeste dos blancas tres rosas mirad así y son mariposas no son flores y estas sí estas tienen el agujero ahí pero la otra pero lo mira que aquí se me ha quedado una la acabo de ver pero los aguacates los aguacates no si yo no le veo el por ningún lado mirad y estas también entonces me regaló tres las transparentes que os he enseñado esta roja y esta esto me lo regaló ella ¿veis? estos son muy monos te regaló uno de cada ¿qué más? mirad compré estas bolitas que son de cerámica y son muy chiquititas y están decoradas con flores y me gustaron y las compré todo esto de bazar indistintamente que fuera allí o en otro lado estos son gatetes de J.I.E. vienen cuatro y valen setenta y nueve céntimos estas son rositas yo no soy vamos a ver no soy mucho de gato soy más de perro que de gato pero los gatos son los grandes maltratados de esta sociedad este es el gato ese chino que hace así con la mano y trae suerte mirad imprimad también allí mirad lo que compré y diréis ¿esto qué? pues son unos cierres y llevan como brillantes son cierres a ver si os lo puedo enseñar casi todos los que había estaban rotos y encontré este ¿veis? mira y son como cierres ve, mira ¿veis? que ha hecho clic pues son como cierres y me gustaron digo mira para algo servirán y de aquí le puedes colgar lo que quieras no sé para algo servirán también allí mirad compré estas que son estas margaritas yo tengo tengo una pulserita de estas margaritas traen 6 una de cada color compré esta confeti de piña para ahora para el veranito fresquito de fimo compré esta otra que son piñas también igual esto no es para esto es para pegarlo pero no es para ensaltarlo mirad esta igual otra cosa igual que los aguacates los aguacates traen 4 hemos dicho no, si 4 y esta traen 5 ¿no? no, 6 y mirad tampoco tienen agujeros no esto se puede pegar pero ensaltar no esto también me lo regaló Baguera mirad que bonito traen 5 son botones y son muy muy bonitos son muy bonitos había muchas de muchas clases yo compré como no estos cascabeles rosas que me encantaron a 69 céntimos traen 6 y me gustaron un montón y me compré esto que yo creo que es para hacer bueno se puede hacer una gargantilla una pulsera o se puede hacer eso que le pasamos a los móviles para llevarlo en la mano pero vamos no lo voy a usar para eso yo lo voy a usar indistintamente lleva una mariposa así y me compré y compré esta y esto ya os lo digo que esto lo tiraron mal a la basura y yo dije que pena si está nuevo para poner las tijeras yo qué sé los pegamentos y yo dije mira a mí me gustan yo me los llevo a la caete mira para poner los pegamentos mismamente en las cestitas y que no queden ahí no sé se me ha caído un pegamento y ahora lo voy a ver pues no sé yo creo que está muy bien o para poner las tijeritas y mira es muy mono con las hojitas ahí si no te gustan las hojas las pintas no sé yo la veo muy mono yo dije yo me la llevo yo no voy a dejar la basura para que la tire o mira os cuento la que tiró esta canastita tiró una mesa de color madera de esta que se llevan ahora que es solamente la mesa vamos yo le dije a mi marido van a tirar una mesa que para poner la visión con los troqueles así en las cajitas para troquelar monísima dice mi marido bueno ahora bajo y te ayudo a subirla cuando bajé me encontré con el sitio ya se lo habían llevado y era chulísima le da una mano de pintura y te queda monísima de verdad vamos por lo mismo que pensé yo lo pensaron la gente que pasó y la vio porque cuando bajé estaba el sitio pues nada esto es todo espero que os haya gustado y si así me queréis dar un like pues muchísimas gracias besito otra vez me estoy quedando sin batería cuidaros y hasta la próxima chao y porque no que ¡Gracias! ¡Gracias!